Un balance positivo entregó el comandante del Distrito de Policía del municipio de Sonzón frente a la Semana Santa o Semana Mayor. El capitán Camilo Andrés Suaza resaltó el buen comportamiento de la ciudadanía en el transcurso de estos días de reflexión y descanso. Durante el transcurso de la Semana Mayor no ocurrieron contratiempos que lamentar. Hubo un caso aislado de un homicidio joven acá en Sonzón, pero no tiene nada que ver con la festividad que significaba la Semana Santa acá en el municipio. Se acompañaron las procesiones, se acompañaron todos los eventos religiosos por parte de la institución. No tuvimos contratiempos que lamentar. El día sábado pues que ya los establecimientos abiertos al público volvían a abrir después del cierre de Jueves Santo y Viernes Santo. Fue una sola riña que se presentó a la hora del cierre en el sector de Calle Caliente. Dos personas que discutieron por estar bajo el efecto de veías embriagantes, pero se pudo controlar y no hubo nada que lamentar en general. Este buen comportamiento fue una constante en los diferentes municipios y corregimientos que hacen parte de la jurisdicción del Distrito de Policía Número 13, Sonzón. Todos los municipios en general del suboriente antioqueño el comportamiento fue muy bueno por parte de los ciudadanos, siempre salvaguardando la convivencia y seguridad ciudadana, el acompañamiento policial a todas las ceremonias religiosas en los diferentes municipios y el balance en general es bastante positivo. El comandante de distrito resalta la captura de una mujer la cual pretendía ingresar al centro penitenciario del municipio de Sonzón 8 gramos de clorhidrato de cocaína el pasado domingo 16 de abril.